En esta transmisión a Ariadna Ibarra, Ariadna, muy buenas noches. Muy buenas noches compañeros, está saliendo este elevado y allá se moviliza el patrullero. Y ahí está el primero de la noche. Allá va el tremendo cañonazo de Jorge Flores. Se vuela la barda por el jardín izquierdo al primer envío, pues lo estrenaron a Guerrero en el departamento de cuadrangulares. Justo cuando decíamos Oscar, de los bambinazos, de los tablazos de cuatro estaciones, ninguno en ocho salidas previas para Daniel, levanta la mano y dice presente Jorge Flores. Qué manera de tomar turno de segundo bat Jorge Flores, el turno del chocador de pelota que busca avanzar coradores, buscar líneas, encontró las bases limpias y se voló la barda. Ariadna, regresamos contigo, buenas noches Ariadna. Así que el descanso de cara...